¿Cómo agregar un enlace de TikTok a Facebook? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que la aplicación se encuentra disponible en las tiendas virtuales, como por ejemplo la App Store y Play Store. Es decir, aquí también las puedes actualizar. Muy bien, una vez dicho esto, pues entonces vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos como tal a nuestra cuenta de TikTok. Muy bien, una vez en nuestro perfil general, pues nos vamos a ir a la parte en donde dice editar perfil. Entonces aquí pues vamos a ver todas estas opciones, como nombre, nombre de usuario, y pues si nos damos cuenta justo abajo del nombre de usuario hay un enlace. Vamos a copiar ese enlace y ahora pues nos vamos a dirigir a nuestra cuenta de Facebook. Nos vamos a ir a la parte de menú, como ves a continuación, y en la parte superior pues dice una opción de ver tu perfil. Entonces vamos a dar un clic aquí. Luego de ello pues ya nos va a llevar a nuestro perfil. Podemos publicar nuestro perfil de TikTok de esta manera, poniendo una imagen de fondo, por ejemplo así, y pegando. Entonces esperamos y mira, ya se va a poner nuestro perfil de TikTok para que simplemente las personas vayan directo al enlace. Vamos a poner abrir y nos va a llevar directo a nuestro perfil. De esta manera pues básicamente podemos compartir un enlace de TikTok a Facebook. Espero que te haya servido de mucho este videotutorial. Sin nada más que decir, ¡hasta la próxima!